jairo comenta saludos amigos de jairo comenta jairo jairo va es con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional señores muchas cosas pasando muchas cosas aconteciendo en el ámbito de la música en el ámbito de la farándula invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido claro eso no ayuda igual posicionamiento no comparte ese contenido y pompearlo por todas las redes eso el canal lo pone en el top 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 de top miren hay muchas cosas hay muchas cosas pasando una de ellas señores la perversa la perversa en un la que estaba haciendo se ve un tanto como que no puede decir las cosas como que está trucha y pico vamos a ver el aire que yo voy a bajar con una reflexión vamos a ver parte de cela yo voy a ver cómo está mi bella y hermosa gente bueno déjame decirle algo yo ahora mismo estoy en la calle no lo voy a para no de verdad que usted no se imaginan y ni se lo interesa pero necesito otro productor porque creo hace otra jerga con otro artista porque entre yo y otro artista le voy a presentar este tema a un artista muy internacional entonces necesito saber necesito saber qué productor ustedes me felicitan bueno vamos a llamar a greña yo voy a llamar a greña y vuelvo a hacer esto o sea vuelvo a hacer lo que pudieron ver señores totalmente deslocado totalmente fuera de la realidad y entonces con un volante señores no se entiende no se entendió nada de lo que dijo nada se entendió nada y coño bueno hay que yo busco la diferencia y veo el porqué los artistas boricua o de otros países los respetan más porque los artistas de otros países señores se ve eh y que dicen dice un aquel pero que la greña deja respondido señor estoy diciendo que ustedes vieron ese live totalmente señores no se entendió nada eh no se entendió nada y es lamentable es lamentable eso porque un ejemplo eh coño Esos son los artistas de nosotros Que nos representan Dice uno Dice No entres en ese juego Esa gente que sigue la suya Aunque tristemente la música de ellos Es la que está No quita que la música suya y de otros Sea mucho mejor Ustedes son la verdadera estrella Pero que te digo Coño Los artistas tienen que cuidarse de ese tipo de cosas Oye ese tipo de artistas Trulen así todo el tiempo han insistido Todo el tiempo Pero Todo el mundo sabe Que los tiempos van cambiando Y un ejemplo Esos artistas así Mucha gente Dice uno Que se la detenció la gente Yo estoy leyendo los comentarios Que ya duermo y yo quito esa vaina Porque me concentro Pero no, no Miren, miren Sin relajo Y sin nada Los artistas Los artistas Tienen Que cuidar su imagen Tienen que cuidar su imagen Porque Señores La imagen La imagen Lo es todo La imagen Es Es Lo que De una forma U otra La imagen Es lo que De una forma U otra Te ayuda A que tu carrera Pueda fluir A que tu carrera Hoy en día Hoy en día Hoy en día Señores Hoy en día La imagen Tu imagen Es Lo que Realmente Te representa Señores La imagen Lo es todo Y por ende Por ende Usted tiene que cuidar Esa imagen Por ende Esa imagen Usted debe Señores Tratar de cuidarla Esa imagen Usted debe Señores Tratar De que no Se te vaya El hilo Cuide su imagen Cuide su imagen Que su imagen Su imagen Es el reflejo De usted Y ciertamente Señores Ciertamente Ciertamente Miren Es sencillo Es sencillo Cuando la imagen Se afecta Cuando la imagen Se daña En automático Usted cae en picada Y yo no hablo Y yo no hablo De que ella Tiene Que ser ejemplo De nadie Que ella Tiene que sentir Le vale a nadie Yo no hablo De nada De eso No, no, no Yo no hablo De nada De eso Yo hablo Es Yo lo que hablo Es que ella Por su figura Para que no se vea Empañada Porque un ejemplo En los últimos tiempos Todo el mundo Ha visto Como ese cambio De la perversa Como que la perversa Ha tenido un resurgir Como que la perversa Esa es connotación Que se le daba A la gente Mierda Un show impecable Un show único En tarima Señores Todo el mundo ve Que ella Brilla O sea Se ve ese cambio Y cuando pasan Este tipo de cosas Así Que tú la ves A ella Que no Se le entiende Se le entiende nada Ahí vienen las críticas Mucha gente dice Habla como escribe Con falta de gráfica O sea Coño loco Se ve Dicen aquí Angel Yo le dice Setenta veces Y ella No le hace caso No podemos hablar Mucho Pero señores Miren Miren Coño Dios mío Artista Artista Urbano Altita Cuide Cuide su imagen Cuide su perfil Cuide Más que su imagen Su negocio Porque su imagen Es su negocio Y con eso Es que usted Puede buscar divisas Coño No te dejes ver Como una loquita No te dejes ver Como una loquita Real Pues ahí se ve Ella como una loquita Vieja La perversa Ahí Se ve Como una loquita Vieja Pasa ella Como una loquita Vieja Ojalá Ojalá Y que ella Pueda Cuando vea Ese Ese like Cuando ella Vese Que ella Diga Mielkina Pues yo Taba Que ni yo Me conozco Ojalá Que ella Pueda Que ella Pueda Verse Que ella Pueda Verse A través De 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 otro Espejo Que ella Se ve en el espejo Y diga Coño Pero que fue Lo que yo hice Y que fue Eh 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 Lo que yo Y que Que pasó Aquí Y ella Le de Como un Reloj Y ella Le de Como un Reloj Porque Señores Miren Es lamentable Es lamentable Ver este Tipo De Cosas Real Real Cuando uno Ve este Tipo De Cosas Y este Tipo De Elementos Tú Lo que Dices Mira Eso A ella Le llaman Artista Señores Y no puede Ser que No puede Ser que Lo tiren A todo En una Licuadora No puede Ser que Lo tiren A todo En una Licuadora Por una Sola Gente Verdad Que eso Es Que eso Es Se ve Como Feo Que lo Mezclen A todo Una Batida De Fruppon Ahí Ojalá Ojalá Que 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 Puedan Tú Sabes Como Recapacitar Y Y que Ella Al Final Sepa Que su Imagen Que su Imagen Es Ella Que su Imagen No puede Verse Esquizada Pero Los Artistas De Acá Del Patio Como Se Le Llama Pocos Pocos Cuidan Su Imagen Pocos Cuidan Su Imagen Por eso Que yo Digo Que Debe Debe Ponderarse Eso Porque Al final Al final Usted Que Usted Que Que Dueño De Sus Acciones Usted Que Que Sabe Lo Que Le Conviene Y Lo Que No Usted Que Sabe Lo Que Le Conviene Y Lo Que No Y Ojalá 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 Que 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 Coño Dios Mío Que No Siga Pasando Así Como Como Eso Coño Porque La perversa La perversa Es una Berraca La perversa Es una Berraca Y Ella Merece Esa Oportunidad La Sinceridad Pero Vamos A ver Que Pasa Vamos A ver Que Pasa Yo Lo Que Sé Que Coño Ta For To Aero Comenta Bye Bye Bye